de lo que podemos imaginar hoy. Inspiraba un extendido gusto decorativo y arquitectónico que estuvo vigente a lo largo de buena parte de la vida de Fortún y que por ello constituyó una de las fuentes de sus diseños orientalistas. Todo el alambrismo que se difundió como un estilo, como un neo alambresco, produjo una gran cantidad de teatros, de salas de fumar, de vestíbulos de hoteles, de casas particulares que querían tener su pequeño salón alambra y eso se difundió desde Inglaterra a todo el mundo porque la exposición internacional de 1851, Owen Jones, tuvo la fortuna, a lo mejor quizás para la difusión de la alambra, de decorar, de tener el espacio central, una reproducción del patio de los leones. Entonces se generó toda una industria del diseño en ese mundo neo-historicista para promover la alambra todo el mundo y yo creo que hay un alambresco, yo he visto hasta en San Petersburgo, el Palacio Yusupov, por ejemplo, pues tiene un salón alambresco.